Hola, los amiguitos de Grupo Apiolado. Hola, Apiolado. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Feliz día para todos. Feliz día para todos. Sí, nosotros nos quedamos solitos porque mi mamá y mi papá se fueron al centro, se fueron de joda. Nosotros estamos durmiendo. Sí, no vayan a contar nada. No, no, no. No, por favor. Estamos durmiendo nosotros porque nos fuimos a dormir y cuando se fueron nos hacíamos los dormidos. Sí, eso hicimos, sí, sí, sí. Lo hicimos y nos llamaban despacito, nosotros. Sí, hacíamos que roncábamos. Y apenas se fueron que cerraron la puerta esperamos un cachito porque a veces son pícaros y cierran y al ratito entran. Y vuelven. Entonces como ya sabemos, nos quedamos un ratito. Estamos de pijamada. Sí, de pijamada. Y van a venir nuestros amiguitos, pero no pudieron. Pero son viejos, me parece. Sí, me parece que son más viejos. Sí, son viejos. Nosotros somos unos nenes chiquitos todavía. Entonces nosotros sí, festejamos. Son viejos vinagre, me parece. ¿Te parece? Son nenitos, pero viejos vinagre. No, 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 no. No le diga eso, pobrecito. Porque ninguno se van a querer juntar con nosotros. Sí, no. No. Lo van a dejar solos después. Como nos dejaron hoy. Un catón de nene alegre como nosotros. ¿Te parece otro chico buscamos? Sí. Bueno, bueno, yo eso me llamo Pecosito. Pecosito, ¿yo? Pecosito. Porque somos hermanitos. Somos hermanos nosotros, sí. Estamos hermanitos. Y nos regalaron hoy, los papás nos regalaron una pulserita a cada uno. Sí, la pulserita, estas son mis mamás, me las prestó. Todos los collares tengo de mi mamá. Porque a mí me gusta ponerme las cosas de mi mamá. Y este caballito que lo trajeron los reyes el año pasado. Sí, y a mí me trajeron este osito, pero me lo trajeron ahora, sí. Entonces, por el día del niño. A mí no me trajeron nada porque dice que me porté mal. Sí, se porta mal. Mucho, mucho, mucho mal. Muy mal. Soldadito. Mirá cómo juega con los muñequitos. Ponedlo más cerca que lo vean, tonto. Este es súper soldado. Sí. Córrense porque tira. Le gusta, juega. Sí. Mirá, mirá. Mirá qué patada pega. Mirá, mirá qué patada. No, cómo juega, cómo se entretiene. Ay, pará que me voy a mirar a ver si estoy más bonita. Ay, ¿quién es la más bonita? Ella. No, qué decís. Ah, vos. Sí, yo soy la más bonita. Y yo no. Yo no. Yo soy bonita. Mirá, mirá qué lindo peinado que me hizo mi mamá de irse. ¿Ves? Me peinó, me hizo los chuflos. Como ustedes ahora están acostados todos. Nosotros lo grabamos y después les mandamos. ¿Vieron? Porque están acostados. Ay, qué bonita que estoy. Y nosotros estamos haciendo la pijamada escapados. Sí, sí. Invitamos a nuestro amiguito. Pero no, no pudieron venir. No, no pudieron nada. No, porque la mamá no los dejaba salir, me parece. Hay COVID, hay COVID. Sí. Sí. Ah, por eso. Sí, sí. El bichito ese que anda. El bichito que anda así. Sí. Entonces por eso dijo, nos tenemos que cuidar todos. Entonces ustedes no podían venir para ajustarse la pijamada. Y le dijimos, lo llamamos por teléfono. Sí. No, pero nos acostamos temprano. Dijeron. Sí. No, mañana deben trabajar todos, ¿viste? ¿Y quiénes van a trabajar? Que no sé, porque se acuestan temprano. No, pero si ellos son nenes. Son chiquitos. Pero los papás los acuestan temprano. Sí, pero ellos no trabajan porque son chiquitos. Pero los papás son viejos y los acuestan temprano. Ah, y eso capaz que sí. Claro. Los acuestan temprano, sí. No los dejan jugar. Como nosotros. Nosotros aprovechamos porque salieron también, ¿eh? Porque si no, no podíamos nosotros tampoco. El chupetillo me cayó y se me rompió. Sí, el mío no. El mío está en dedito. Sí. Y yo no le voy a convidar. Está mucho cachito y cuando nos veamos le vamos a dar un cachito a cada uno. Este está rotito. Un cachito a cada uno. Ustedes, yo se los doy. Y yo, egoísta. ¿Por qué decís eso? No le va a dar. Le va a chupar el chupetín. Y después le va a doler la paja. Y si es mío, me lo regalaron a mí. Y después le va a doler. ¿Por qué le voy a regalar a vos? Yo no te convido nada. Después le va a doler la paja y te va a llamar a la bruja. La mamá llama a la bruja 78 que la cubre. Vos porque sos tonto. Por eso se te cayó. Enojate. ¿Qué me importa a mí? Dale, enojate más. Entonces cuando viene mi mamá yo le digo. No. La vos se te cayó chupetín. Mirá el autito que tiene. Mirá. Mirá cómo juega. A ver, mostrale cómo juega. RUM RUM hace y chocan y chocan. Y más tonto. RUM RUM. Y los choca todo y después se rompen los ojitos. Y después lo agarro. Y después tengo los otros ojitos. Los ojitos tiene. Que son los ojitos de este. Sí. Este tuvo cachorrito. Y yo le quité los cachorritos. Porque come mucho. No. Come mucho. No, nada que ver. No. No. Come mucho. Chucho, come. Yo voy a tomar jugo. No. Yo no tengo. Vos, andá, búscate la botellita de jugo vos. Tu botellita de jugo. Traete. A ver. Andá, búscate. Vos, yo no te voy a convidar. Traete vos tu botellita de jugo. Te olvidaste de traerla, tonto. ¿No ves que sos tonto? Ah, está rico este jugo. Me gustó juguito. El juguito está rico. Sí. Mirá. Ese trajo la botella de su jugo. Es más cerca que lo vean. La mano. Ahí la etiqueta. Ponés. Para que vean qué jugo tomás. Qué jugo. Pero ponés la etiqueta para que vean qué tonto. Élelele, papá. Dice que bailele, llaman. Mirá. 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 Ponélo. Bien tonto. Así. Que vean. Bueno, dice otra cosa, pero está envasado ese jugo que le preparó papá. Papá, yo le quise tomar. Y me dijo que no. Que feo. Dijo así. Sí. Yo no lo escuché. Sí, dijo. No, eso no se toma. Yo le dije. Ah, qué rico. Parece rico. No, es feo, dijo. Uh, no. Y lo escondió. Pero yo abrí la heladera y ahí estaba. No, lo encontró. Estaba ahí. Va a tomar jugo, él. Dice que dice Bailey. Uh, debe ser rico. A ver. Yo tomo el otro jugo. A ver, contame. ¿Cómo están? Está rico. Está mejor que el que está con el otro día una botellita chiquita. Sí. No, yo no tomo esa cosa. Un taquito, Pimita. No. Mojate la botella. Si viene mi mamá y me ve. No, que está. A ver, a ver, a ver. Y el olor, el olor también. Yo si te veo a vos, digo que vos le robaste la botella. Uh, qué rico que está. Es mío. Uh, me gustó. No, no. Está más rico. No, no. No, no. No, no. A ver, sí. Eso dijo papá. Mira, Bailey. Sí. Mira, y era feo, dijo. Dale, pescosito. Qué feo. Dame otro poquito pescosito, por favor. Gracias. Escúchame. A ver si ven los papás. Nosotros estamos acá cuando le vaciamos la botellita. Le ponemos agua. Sí. Sí. Que vivos que somos. Le ponemos agua. Sí, ponemos agua. Y que rebalse. Así, ve que está llena. Sí. Nos estamos poniendo Monster, la película, que está andando. ¿Y dónde está mi jerofita? La jerofita. ¿Atrás tuyo, tonto? Porque se escapa esa jerofita. Cuidado, no va a tirar la botella, tonto, con tus patas largas. ¿Ves eso, tonto, vos? Bueno, entonces, amiguitos, nos vamos a andar despidiendo, porque en tu rato se llega mamá y papá. Sí. Cuando nos encuentran levantados, nos van a cajar a palo. Y tenemos que llamar a otros amiguitos, porque ellos sí están despiertos. Sí. ¿Están despiertos? Sí, los de Louros dijeron llamarnos que estamos despiertos. Ah, dijeron eso. Sí. Oh, entonces tenemos... Pero antes que vengan mamá y papá. Sí, un ratito. Sí. Bueno. Ustedes no digan nada que nos hemos acá. No, no cuenten nada, por favor, ¿eh? No nos vamos a pegar. Bueno, y cuando se vaya el bichito este, nos vamos a encontrar. Sí. ¿Sabes? Y vamos a festejar el Día del Niño bonito, bonito. Como tiene que ser, ¿sí? Pero no sean aburridos. Sí, y vamos a comprar una Play, así jugamos toda la Play. Y todo disfrazado. Ah, sí, puede ser. ¿Disfrazado de mimito? Dale, dale, dale. Ah, tonto, ve que vos me confundís. Disfrazado de grande, de paisano. Ahí está, dale. Con caballo y todo. Con caballo. Yo llevo este. Pero tenés que ponerle otra cosa, caballito. Le pongo un palito acá, así le hablás. Oh, qué tonto que es. Bueno, amigos, listo. Entonces, besitos y no vinieron. Sí, mirá las medias. Mirá qué bonitas las medias. Ve que estamos... Porque nos regaló mamá y papá las medias. Y la pulserita también. También, sí, todas, todas las pulseras. Sí, y mamá me bristó los collares. Y otra vez nos regaló un par de anillitos a cada uno porque somos hermanitos. Sí, como somos hermanitos tenemos los anillitos igual. Este dice pesquita y este dice pesquito. Claro, claro, sí, así. Bueno, espero que lo pasen muy, pero muy, 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 re lindo el Día del Niño. Feliz, feliz, feliz día para todos. Un beso así de grandote. Así, bien grandote. ¿Cómo dirías? Así de grandote el beso para todos. Los queremos mucho. Muy grande. Mucho, mucho. Y después que se vaya el bichito, todos nos vamos a juntar. Es muy grande el beso que le da a ellos. Chao, amiguitos. Chao, amiguitos. Que reciban muchos regalitos, como nosotros que recibimos todo esto. Y los autitos, todo, todo recibimos nosotros. Todos los chichitos nos vieron. Sí. Sí. Chao. Chao. Besitos. Los queremos. Chao, chao, chao. Chao, chao. Amiguitos. Amiguitos. Payutos. Chao. Bye. Chao.